Música Una vez, en una entrevista que me hicieron y me preguntaron Bueno, ¿y cuál era el perfume que utilizaba Josefina? Y yo les dije, ¿acaso lo sabes? Un poco retándome, ¿no? Por supuesto, y me encanta la historia ¿Y ustedes saben cuál era ese perfume que les gustaba tanto a Josefina como a Napoleón? Pues era un agua que era de la familia Farina que estaba en Alemania, en la ciudad de Colonia Bueno, cuentan, y eso creo que fue uno de los grandes aportes que hizo Napoleón a la sociedad Es que en esa época no las casas, no se ubicaban cada casa, mejor dicho, por el nombre de la familia Eso lo vemos aún ahora en los pueblos donde se pone, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sería la familia Ristapia Pero en Iesir en esa época Así que Napoleón, ¿qué fue lo que hizo? Agarró y dijo, bueno, vamos a comenzar a hacer numeración a todas las casas Sí, Napoleón fue el que le puso numeración Y esta fábrica de la familia Farina que estaba en la ciudad de Colonia Y que ya era un poco conocido como el agua de la ciudad de Colonia Le tocó el 4711 Sí, el 4711 Y de allí es que comenzaron a salir ya de una manera genérica las aguas de Colonia Soy Pamela Ruiz para invitarlos a que sigan conociendo más historias Un poco más de todas aquellas leyendas que a ustedes les puede encantar igual que a mí Por supuesto, todo alrededor de la aromaterapia, los perfumes, la cosmética Todo el mundo natural Nos estamos viendo, gracias ¡Gracias!